Mi nombre es Victoria Gaspar, tengo 25 años, estudié diseño gráfico en FESA Catlán, y actualmente me dedico a la ilustración y fotografía documental, principalmente enfocado a la cultura zapoteca, que es de donde soy, de la Sierra Norte de Oaxaca, de un pueblo que se llama San Melchor Betaza. Entonces, pues, aunque no todo, pero gran parte de lo que hago sí está como basado o inspirado como en la cultura de allá. Yo creo que sí, yo creo que sí quedaría, porque más que tomar algo ajeno a mí, lo que yo hago, pues sí está basado en lo que yo vivo, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto, pues yo creo que sí. Sí digo, cuando tengo que presentarme o algo así, que soy ilustradora y que soy mujer zapoteca, porque pues gran parte de lo que hago, pues está inspirado, ¿no? En eso, sí, tiene mucho, pues a veces hasta es un poco inevitable, ¿no? Pero bueno, son varias cuestiones. Muchas personas de mi generación, pues ya no hablamos zapoteco, y pues fue por esto mismo, obviamente, ¿no? Porque, bueno, es algo como, es un tema muy conocido, ¿no? Entonces, pues ya en este, en, bueno, ahora, pues lo que queremos es como todo lo contrario, ¿no? Como incentivar a las personas que sí hablan zapoteco, porque pues, aunque mis papás lo hablan, aunque mis abuelitos lo hablan, aunque mis tías lo hablan, es muy difícil aprenderlo cuando no es tu lengua materna. Gran parte de lo que dibujo, pues sí se basa mucho en la cultura zapoteca, o trato de hacerlo también como usando vocabulario en zapoteco. O sea, cositas así que, que me hacen querer, como que todo fuera diferente, ¿no? O sea, sí pienso, ojalá que todo fuera diferente, ojalá que me hubieran enseñado a mí hablar zapoteco. Creo que es eso. Son como dos caminos, yo pienso. Uno, es este que tienen mucha razón, que es como esta idea, esta misma idea que se tiene que, que el estereotipo, ¿no? De, de, de las personas, de ser indígenas. Pero, pues también, por otro lado, está como la, la constante lucha de ir contra esos estereotipos. No sé por qué el afán de menospreciar a la gente cuando no se tienen, no tienen un grado académico. O sea, eso a mí es muy, muy, algo muy absurdo también, como el cuestionar, el, el criticar, el hacer menos a la gente por no tener un grado académico. Y que aparte lo relacionen con que viene de un pueblo o así. Eso sí, es algo muy grave y muy preocupante y muy triste. Y que, pues también da mucho coraje.